¿Qué quieres? Señale. Señale. ¿Este? ¿Qué? ¿Pero por qué quieres eso? Señala. No. ¿Por qué quieres comer si lo comiste? Señale. Señale. ¿Qué quieres? Señale otra vez. Señale. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, espérate. Espérate, espérate. Ya. No, no así. No. Tienes que señalar. Ya. Señale, señale. A ver, señale. A ver, despacio, señala. ¿Qué quieres? Señale. Señale. A ver, siéntese. Siéntese. Señale. Señale. A ver, quietito ahí. Señale. 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 Señala. Señala otra vez. Señala otra vez. Señala. ¿Sasha? ¿Sasha?